Ya estamos listos, vamos a partir entonces. Entonces, Jorge, si quieres partir la introducción. ¿Canals? Hola, muy buenos días a todos y a todas los participantes, a los panelistas, especialmente a Bárbara, a Elia, a Maiza, a Sebastián y a Max. Bueno, Marcelo los presentará, venía corriendo por las escaleras porque a Oja, una cosa así, con la respiración entrecruzada, es que ahora disculpa del caso. Marcelo ya los va a presentar en mayor profundidad, pero hoy día tenemos el segundo encuentro, el ciclo de Revolución Cero Emisiones. Es un tema muy interesante, cómo se percibe la huella de la ciencia en la NDC, es un tema súper vigente hoy día, cómo se articula ciencia y política. Así que va a ser muy interesante, a nombre de la Fundación Chile 21. Les agradecemos su presencia y esperamos que todas las personas que están viendo disfruten este encuentro. Muchas gracias. Perfecto. Y ya, entonces vamos a partir entonces con la presentación de la Maiza, que va a compartir su presentación. Después tenemos, entonces para explicarle un poco cómo va a ser el proceso, vamos a tener a la Maiza haciendo una presentación en la cual va a ver cuáles fueron los temas en los cuales se ve una huella específica de, espera un poquito, la huella específica de lo que es la meta actual de la contribución nacional y con respecto a la ciencia. Y después vamos a ir discutiendo un poco cómo fue este proceso, por algunos participantes, algunos más directos, otros menos directos, y en donde también podemos cerrar con una reflexión con respecto a esto. También está disponible una encuesta que pueden ir respondiendo con algunas preguntas que hicimos, que probablemente vamos a ir divulgando al final del panel en forma pública, porque dice relación con lo que los participantes están pensando con respecto a estas temáticas. Entonces, para partir, Maiza Roja. Maiza es la directora del CR2, ¿no es cierto? Uno de los partners más claves de lo que ha sido la contribución científica a la política climática en tiempo reciente, un centro de excelencia de Fondap, también ella es doctor en la Universidad de Oxford, que la han visto por muchos lados, también ha sido muy activa, y también dice relación con un cambio de la posición de la ciencia con respecto a la política pública, en donde claramente hay un rol más activo, y donde se puede ver que también ella fue una articuladora clave. Porque también fue parte y delegada presidencial de la presidenta Bachelet, también de lo que fue la Comisión de Cambio Climático que se constituyó el año 2017. Por tanto, mostrando que acá hay cierto consenso en la relevancia que tenía Maiza. Después de eso tendremos al resto de los panelistas, así que tienes tu momento para poder compartir la pantalla. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Voy a intentar entonces compartir mi pantalla para compartir con ustedes una breve presentación. Voy a entrar en... Un segundo... Ahí está. ¿Sí? ¿Ven la pantalla? ¿La huella de la ciencia en la NS? Perfecto. Ok. Bueno, como dijo Marcelo, yo soy la directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, pero esta presentación la voy a hacer con el sombrero que ocupé más intensamente el año pasado, como coordinadora de un comité científico que se instauró en el contexto de la COP25, y se llamaba Comité Científico COP25. Así que desde esa perspectiva voy a conversar hoy día. Para los que se acuerdan o no se acuerdan, el año pasado, cuando Chile toma la decisión de tomar la presidencia de la COP, ahí obviamente está involucrado el Ministerio de Medio Ambiente, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el ministerio que se ocupa de la relación con la Convención Marco de Cambio Climático, pero se invita al Ministerio de Ciencia a que ayude a contribuir con evidencia en este proceso de la presidencia de Chile. Y lo que hace el ministerio es convocar a un comité científico, definir siete temas o siete mesas de trabajo, y convocar a un comité científico para liderar este proceso, y que a mí me tocó coordinar. Solamente para recordarles, el comité científico entonces abordó dos temas transversales, que fue mitigación, a cargo de Rodrigo Palma, adaptación a cargo de Paulina Aldulz y Sebastián Vicuña, y cinco mesas sectoriales, agua, con Alejandro Stem, de Concepción, biodiversidad, Pablo Marqué, de la Universidad Católica, ciudades, Juan Carlos Muñoz, también de la Universidad Católica, Criófera Antártica, a cargo de Humberto González, de la Universidad Austral, y Océanos, a cargo de Laura Farías, de la Universidad de Concepción, también. Y la verdad de las cosas es que este comité científico entonces recibió un mandato muy amplio de proveer evidencia en estos siete temas que parecían relevantes en torno al cambio climático. Pero, para ser sinceros, el mandato no fue mucho más explícito que eso, y nosotros, entonces, bastante al comienzo, identificamos cuáles podían ser los ámbitos en los cuales podíamos colaborar. Y había un ámbito internacional, nacional, como también uno de articulación con el propio Ministerio de Ciencia, que, si bien recordamos, recién se había conformado, de hecho, creo que el ministro llevaba, no sé, un mes en ese cargo. En el ámbito nacional, yo diría que fue donde el trabajo de este comité científico se concentró mayoritariamente y donde la gran mayoría de sus frutos también se encuentran. Y entre eso está, obviamente, la actualización de la ANC, que es lo que vamos a conversar hoy en día. Pero también, en general, hicimos aporte a los planes de adaptación, a la discusión de la ley Marco, a la estrategia a largo plazo, etc. En resumen, este comité científico logró convocar a más de 600 científicos y científicas en el país que aportaron de una u otra manera. Durante el año pasado, realizamos 26 talleres con esa comunidad científica, hicimos 6 encuestas, y todo el trabajo redundó en el, yo diría que bastante significante número de 19 informes. Estos informes ustedes los pueden encontrar en la página del Ministerio de Ciencia, bajo comité científico, donde los pueden bajar. Lo que voy a hacer ahora es hablar ahora un poco de la ANC y de sus 6 pilares, algunas cosas bien novedosas que aparecieron ahí, y hacer un poco la vinculación entre el trabajo nuestro con estos 6 pilares que aparecen en la ANC. Entonces, como todos sabemos, hace un poco menos de dos semanas, Chile presentó su actualización ante la Convención Marco, y en esta actualización la ANC tiene 6 pilares principales. Uno que es bastante novedoso y que además apareció después del proceso de consulta pública, porque la primera propuesta de ANC aparece a fines de octubre, estuvo abierto la consulta pública hasta, si no mal recuerdo, comienzos de diciembre, y desde entonces hasta mediados de marzo, que fue cuando se presentó la ANC, hubo varios cambios, hubo varios cambios bastante positivos. Entonces, primero es que haya un pilar social de transición justa y desarrollo sostenible. Y eso es bien interesante porque es nuevo y yo diría que en gran medida fue catalizado por el proceso de nuestra crisis social que comenzamos a fines del año pasado. Y bueno, después la ANC tradicionalmente, y así lo pide la Convención, tiene que tener un pilar, una componente de mitigación, otra adaptación, y de medios de implementación. Y esos obviamente están en nuestra ANC. Pero otro elemento bien interesante es que aparece un nuevo, una nueva componente de integración. Que son componentes que pueden aportar tanto a la mitigación como a la adaptación. Y ahí en más detalle... Elia, tienes que apagar tu... Entonces, en esta componente de integración aparece economía circular, aparece también el cambio de uso de la tierra, ese sector, y con subíndices bajo bosques y turbera. Y también aparece océano, que antes no había sido incluido en nuestra ANC. Y por último, yo creo que vale la pena también mencionar de que, según las reglas de la Convención, se llaman las reglas de Katowice, se les pide a los países que, dentro de sus compromisos, también incluyan información para facilitar la claridad, la transparencia y el entendimiento de la contribución. Es decir, que los países expliquen bien de adónde viene esta información, por qué consideran que la ANC es ambiciosa, etc. Y se les pide a los países que incluyan este pilar en su ANC a partir del 2025. Y Chile adelanta en el fondo esa petición de parte de la Convención y lo incluye ya en esta actualización del 2020. Lo cual en sí también es un avance bien significativo. Ahora, con respecto al trabajo que se hizo el año pasado en el Comité Científico, al alero del Comité Científico, tengo que mencionar también de que cada una de las mesas decidió trabajar de una manera individual. No hubo, como les mencioné, el mandato fue un mandato muy amplio, así que la interpretación de qué significaba eso la hizo cada coordinador de mesa. Y en el caso de la mesa de mitigación, Rodrigo Palma pensó de que lo más lógico era trabajar estrechamente con el sector público. Entonces, cuando comenzó su trabajo, él se coordinó en particular con el Ministerio de Energía, y hubo un muy buen entendimiento y un trabajo estrecho con el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, el grupo de mitigación, para actualizar la meta de mitigación dentro de la ANC. Así que yo diría que el trabajo que salió de esta mesa en particular fue muy estrecho con el sector público, con estos dos ministerios y también con el Ministerio de Hacienda. De hecho, el informe que sale de la mesa es un informe que escribimos en conjunto con funcionarios de estos tres ministerios. Y entonces aquí hay un aporte muy directo en la ANC, que aparece acá en el informe en cuanto al cambio de la meta, al tipo de meta, ¿verdad? Aparece en la ANC el compromiso de la carbononeutralidad y de los escenarios, el concepto de año pic, y muy importante, el concepto de presupuesto de carbón. La cantidad de CO2 que como país vamos a emitir durante esta década. Y todos estos conceptos que están fuertemente enraizados en la evidencia científica, entonces se encuentran en nuestra ANC, y fue un trabajo entonces en conjunto, que nos dejó, yo creo que a todos muy contentos de haber logrado esta fuerte coordinación de trabajo en conjunto. Existen varias otras partes en la ANC en que uno puede ver aportes de la ciencia, pero esos aportes fueron un tanto más indirectos, no tan directos como el trabajo de la Mesa de Mitigación y Energía. Es decir, por ejemplo, la Mesa de Oceanos trabajó en varios informes a través de varios talleres, en el cual fueron talleres que fueron organizados por la mesa, con el sector académico, pero donde siempre se invitó también a varios actores del sector público, y menciono entonces, por ejemplo, un informe, de los cuatro informes que produjo la Mesa de Océano, que era sobre medidas basadas en el océano, medidas basadas en la naturaleza, para la contribución para la ANC. Así que ahí eso está de alguna manera recogido en la componente transversal donde se habla de océano. No solamente la parte de mitigación, sino también de áreas protegidas que aparecen en la ANC, etc. Una mesa que también fue muy fructífera fue la de biodiversidad. Aquí Pablo Marqué, que coordinó esta mesa, decidió trabajar en seis temas y le pidió a su comunidad científica que trabajara en estos seis temas sobre ecosistemas, biodiversidad y ecosistemas de agua dulce, acuicultura, pesca y biodiversidad, áreas protegidas y restauración, y cambio de uso del suelo. Y también una submesa de datos para la biodiversidad. Todos estos seis informes están recogidos en algo así como un libro. Y en particular, la mesa de cambio de uso de suelo, por ejemplo, además de las recomendaciones, propuso unos principios sobre los cuales pudiéramos construir el aporte. Y por ejemplo, aquí hay cinco principios, pero uno de ellos, el primero es maximizar la captura y el secuestro de carbono, y otro es asegurar que cualquier medida o incentivo considere una perspectiva de largo plazo. Y aquí aparece también el tema de protección a las turberas, que sí fue algo que fue recogido en la NDC. Yo quisiera comentar que en el caso del cambio de uso de suelo, y donde la discusión con el sector público debiese, el Ministerio de Agricultura en particular, en ese caso la discusión no fue igualmente fluida como sí lo fue con el Ministerio de Energía, e incluso de Hacienda y Medio Ambiente. Así que yo creo que ahí hay trabajo por realizar todavía. Muy brevemente les menciono algunos de los otros temas que aparecen en nuestras mesas. La mesa tanto de criósfera como de recursos hídricos trabajó, nuestra propuesta es que ambas en conjunto, trabajen en conjunto y no de manera separada. Hay un tema de seguridad hídrica ahora en la NDC, como también en la Ley de Cambio Climático, que también valoramos y que toma de alguna manera algunas recomendaciones de este trabajo. La mesa de adaptación, yo diría que lo más interesante es lo que va a venir de aquí en adelante. Ya tenemos discutido algunos temas que vamos a trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente durante este año. La NDC tiene muy poco énfasis, por no decir nada, en el tema de ciudades. Así que eso lo vemos como un área que se puede mejorar y donde también de parte de nuestra falta probablemente coordinación con esos ministerios sectoriales. Y para finalizar, uno de los 19 informes es un uniforme de recomendaciones del propio comité, en que nosotros hacemos una evaluación de lo que funcionó bien, de lo que no funcionó tan bien y hacemos algunas recomendaciones. Y la primera recomendación es que el trabajo resultó bien o no tan bien dependiendo un poco de la voluntad de querer discutir estos temas en conjunto y no de un mandato claro. Y por lo tanto que es importante institucionalizar el comité. Y en ese sentido estamos muy contentos de que de hecho una de las primeras medidas es que este comité se institucionaliza dentro del Ministerio de Ciencia mientras se discute la ley de cambio climático. Y ahora este comité de hecho ya no se llama Comité Científico COP25, sino que es un comité científico de cambio climático alojado dentro del Ministerio de Ciencia. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Maiza. Estuvo muy contundente y muy claro. Además también para quienes estuvimos fuera de este proceso, súper positivo. Así que ahora vamos a pasar con la Bárbara. También recordarles que pueden responder a las preguntas, poner preguntas dentro del sistema Zoom. También los que están en Facebook Live también pueden hacer preguntas por ahí y Eduardo Vergara de Fundación Chile 21 va a estar respondiendo. Quería saludar a la Fundación Chile 21 y a la Fundación Meri por haber trabajado en conjunto para producir este evento. Quería entonces destacar nuevamente que esta NDC se fundamenta mucho más que otras veces en lo que es la ciencia. Siempre hay que balancearlo científico-político, pero claramente en este sentido hay una huella muy clara, donde no todo es perfecto, donde hay falencias, pero fundamentalmente tienen que ver con la implementación. Pero sí fue un ejercicio donde la ciencia pudo dejar su huella, en donde hay mayor contenido en esta contribución nacional. Como vimos recién, temas de la conservación de ecosistemas, estudios que suman con respecto a la vulnerabilidad como una herramienta para poder tomar decisiones con respecto a la adaptación. Entonces vamos a conversar con los protagonistas, y a quien más directa o menos directamente, con respecto a esto, algunos que han hecho algunos estudios, algunos que han participado históricamente en la influencia hacia la política pública con los tomadores de decisiones. Y cerraremos con una reflexión de Elia Molina, ex ministra de Salud, con respecto a justamente cómo se toma esta evidencia, la toma de decisiones, y algunos paralelos que podríamos encontrar con la crisis actual del coronavirus. Recuerden, pueden responder a la encuesta que tenemos también disponible, que compartiremos una vez finalizado este evento. Entonces, Bárbara, tú históricamente has trabajado, Bárbara Saber va a partir, directora de The Wildlife Conservation Society Chile, con quien tuve el placer de trabajar por muchos años, ella fue miembro del consejo consultivo que me tocó a mí participar, pero también ha sido una activista histórica de la protección de las turberas, de los océanos. Entonces, cuéntanos un poco qué te parece la incorporación de metas específicas con respecto a biodiversidad como las que vivimos, por qué es tan importante la protección de turberas, humedales, la acción climática, y cómo se vincula este proceso de la COP25, COP26, con la próxima cumbre de la CBD. Y finalmente, si nos hace algún tipo de alusión de por qué, ¿qué nos falta para poder hacer realidad estas metas? Parte, entonces, Bárbara, dale. Ya, hola, buen día a todas. Gracias, Marcelo, por la invitación. Está bien interesante hablar, mis dos temas favoritos, las ciencias y la conservación. Vengo de ese mundo, de ambos mundos. Y voy a hacer dos grupos de comentarios. El primero, muy específico, en relación a las turberas y la NDC, y el resto tiene que ver con la pregunta que ya fue abordada en el seminario anterior, el cual tú organizaste, que tiene que ver con cómo se arman políticas públicas que tengan base y que sirvan para algo. Y entonces, quiero partir diciendo que, en general, todavía hay poco conocimiento en relación a las turberas chilenas. En relación a las turberas, en general, hay poco, en comparación a otras. Desde hace más de 15 años que yo vengo trabajando en el tema de turberas y desde hace 15 años sabemos que lo poco que se sabe es más que suficiente para reconocer el valor crítico que ellas tienen para la mitigación y, sobre todo, para la adaptación. Hay más de 3 millones de hectáreas de turberas en Chile y tienen varios miles de millones de toneladas de carbono contenidos en esos ecosistemas. Cada millón de hectáreas de turberas captura más de 1.500 millones de toneladas de carbono, lo que equivale a 40 veces más, más o menos, de lo que existe en los bosques. Sin embargo, la mayor parte de las políticas ha estado focalizada en estos otros ecosistemas de los cuales hay que hacerse cargo, como bien dice la mesa del uso del suelo, pero hay que también incorporar estos otros elementos. Ahora, desde mi perspectiva y por lo que se sabe, las turberas son reservorios de carbono de lo más importantes que existen en el mundo a nivel terrestre y su protección quizá en el caso de Chile puede ser el mayor aporte a la mitigación del cambio climático, además de ser muy costo efectivo. Ahora, si lo ponemos en el contexto global, en el sentido de que la pequeña cantidad de emisiones con las que aporta Chile a las cuentas globales de carbono, un 0,25%, también tenemos, y al mismo tiempo, identificamos que Chile es uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático, desde nuestra perspectiva sabemos que los esfuerzos de política pública tienen que estar focalizados fundamentalmente en pensar, diseñar e implementar todas las medidas que sean posibles para hacer efecto y favorecer la adaptación de nuestro país al cambio climático. Es ahí donde hay que enfatizar el trabajo político, científico y otros, porque los impactos del cambio climático son locales y lo mismo son sus respuestas. La ciencia en particular ha demostrado que más de un 30% de las medidas o la solución al cambio climático, tanto en adaptación como mitigación, viene de la protección y la conservación de la biodiversidad. Son lo que mencionó Maisa, las soluciones basadas en naturaleza, que son las más costo-efectivas comparadas con otras, y suman, además de lo que tiene que ver directamente con la captura de carbono, las soluciones basadas en naturaleza suman otra serie de co-beneficios que son locales y que están en el contexto de la adaptación y que tienen que ver con los servicios que entrega la biodiversidad, generación y purificación de aire, generación y mantención de suelo, control de inundaciones, amortiguador de olas de calor, cosas todas que están vinculadas a los problemas de cambio climático, controlador de enfermedades. En el contexto del COVID, por ejemplo, la conservación de la naturaleza y la mantención de ecosistemas sanos es un instrumento muy potente para pandemias como esa. Por lo tanto, desde mi perspectiva, además que tengo tanto tiempo viendo estos procesos, yo celebro la incorporación, aunque todavía me parece tímida, en relación a la proporción de su valor de las turberas en esta NDC. Hay dos mandatos ahí, uno es realizar el inventario de turberas, sabemos que hay varios millones, sabemos dónde están, qué tipos son, cómo funcionan, etcétera, y además meterse a trabajar en algunos pilotos para desarrollar métricas que están asociadas al intercambio de gases, pero también a lo que tiene que ver con los otros beneficios. Ahora, este trabajo de turberas está, y también el trabajo que estamos haciendo en cambio climático como país y como organización en general, está metido en las transformaciones que la sociedad tiene que hacer, y las transformaciones de la sociedad son un proceso, y la conservación y la sustentabilidad, parte de esas transformaciones también son unos procesos, y sabemos desde la ciencia de la sustentabilidad que la ciencia no es el único factor que determina cómo ocurren esos procesos. Sabemos, al mismo tiempo, yo soy doctora en ecología, que las ciencias son un grandioso motor del conocimiento, pero al mismo tiempo es cierto que las sociedades y sus decisiones involucran mucho más que científicos. Esta pandemia del COVID, que estaba absolutamente conocida y se sabía por parte del mundo de la ciencia, es un ejemplo, un mejor o peor ejemplo, de cómo las ciencias no son suficientes para gatillar respuestas como las que necesitamos. Ahora, a pesar de que se pueden reconocer el peor aporte que nosotros podemos hacer desde la ciencia, y eso lo traigo aquí a la mesa en esta conversación, en relación de la ciencia a la construcción de una nueva sociedad, es caer en un cientificismo militante, como le llamaba Mario Bunge, pues no es sino otra forma de abuso contra otras miradas que hay que incorporar y con las cuales tenemos que articular unas con otras para dar cabida a estos procesos de transformación. Entonces, en ese contexto, como científica, que es la pregunta que se hace en el mundo científico, siempre me pregunto a mí misma, ¿bajo qué condiciones un elemento como la ciencia puede insertarse de manera adecuada en la política pública e impactar los instrumentos que se asocian a ella? Ahora, yo soy una de las primeras personas, en mi ámbito, que se salió un spillover del mundo científico para entrar de lleno en el trabajo de la conservación y tener una pata en dos mundos. He participado en muchos procesos de política pública, he diseñado y monitoreado y implementado muchas herramientas de política pública. Dos ejemplos pertinentes a lo que estamos hablando, vengo actuando y participando activamente en el tema de la discusión de la ley de biodiversidad. Usted, tú fuiste parte de eso, Jorge, también. Ahora mismo estamos en una conversación activa por la ley de Turbera, y en este mismo instante estamos trabajando para sacar una hoja de ruta para la conservación de las turberas chilenas. Entonces, hay mucho conocimiento acumulado en esta experiencia. Puedo resumir esas condiciones mínimas para que las ciencias puedan incorporarse de manera virtuosa en políticas públicas que quiero mencionar a una. Una es que los procesos de conservación toman tiempo e involucran a mucha gente. Maiza mencionó algo de lo que ellos hicieron, pero en el caso de las turberas ha habido mucha gente involucrada por muchos años trabajando en esto y hemos tenido champions muy grandes. Uno de ellos viene de la ciencia, participó también en el proceso de la NDC y ese Antonio Lara. Catorce años participó Lara en la discusión de la ley de bosque nativo y su participación en este proceso ya de tanto tiempo tiene una materialización en las NDC ahí. Pero no fue el único. Desde la administración pública hubo gente del Ministerio de Medio Ambiente de la Alejandra Figueroa que tú conoces muy bien con la cual venimos empujando esto por muchos años. Tomó esa aposta a Meridia Jaramillo y ahora empujaron también para que esto de las turberas entrara en las NDC. Y también de otros lados como en el caso mío de las ONG que actuamos en las complejidades de los territorios y en la práctica efectiva de la conservación. Ese es un primer elemento importante. Y es muy relevante mantener las conexiones entre todo esto esta gente que lleva mucho tiempo trabajando hay mucho por hacer y no hay espacio para la competencia solo una necesidad muy infinita de colaboración. Entonces en este proceso eso es relevante entender que hay que sumar y mantener a esas personas capaces y dar continuidad a estos procesos complejos en el tiempo. Somos memoria viva. Hay que identificar esos liderazgos y apoyarlos. El segundo elemento clave para abrir esto es abrir espacio que lo estábamos comentando antes especialmente para gente que no piensa como uno. Esta vinculación es súper difícil y nosotros sabemos que la manera de hacerlo más fácil es en procesos efectivos que ocurran en los territorios. Son estos espacios ecosociales. En el caso de las turberas ayuda mucho esta NDC porque hay que tener una visión clara. El compromiso de neutralidad es muy relevante. Hay que hacer procesos transparentes inclusivos ejecutados y monitoreados con hipótesis claras que permitan evaluar su efectividad. Eso es muy, muy relevante. El tercero de los elementos es que ninguno de estas cosas estaríamos discutiendo ahora y celebrando lo que pasa celebrando algunos más otros menos lo que pasa con la NDC si no hubiese habido un apoyo del más alto nivel. Y ese mundo político tiene que saber generar y aprovechar esas oportunidades y servir como un stepping stone para cimentar y catalizar amplificar los procesos que gente como nosotros venimos como Antonio desde los ministerios venimos empujando hace mucho tiempo. La COP25 ciertamente fue una oportunidad y oportunidades políticas hay oportunidades y necesidades económicas y ahora en el mundo estamos viendo realmente una necesidad y una oportunidad por el tema del COVID la misma COP21 en la que tú participaste fue una oportunidad bien aprovechada. Entonces necesitamos más de estos líderes políticos que entiendan líderes políticos líderes económicos líderes sociales que estén conscientes de las necesidades que demandan la sustentabilidad del cambio climático la conservación de biodiversidad todos son esenciales para el bienestar de la sociedad y esos líderes tienen que ser ávidos buscadores de esta oportunidad y sobre todo de la vinculación de estos espacios y el último elemento y con eso estoy terminando el último elemento que es absolutamente necesario para poder lograr que estas cosas cuajen o que las gatillen es la participación y el involucramiento de la ciudadanía ningún estudio ningún liderazgo vacío ningún proceso de transformación puede cuajar si no está embebido en una sociedad que esté demandando transformaciones y se comprometa con la implementación de esas transformaciones en los últimos décadas en Chile ha tenido una turbina que ha sido subjiente el movimiento que ha empujado estas cosas y esto es importante traerlo ahora que estamos conversando la ciencia a la mesa porque muchas de estas conversaciones no estarían ocurriendo si no hubiese habido gente anónima que poco entiende a veces de la ciencia empujando por estas cosas entonces para terminar quiero decir que esta es la estructura que como país necesitamos hacer conversaciones como esta proyectos como los que van a salir de las NDC y sobre todo la visión y el entendimiento claro de cómo empujar y liderar estos proyectos es clave para poder seguir avanzando en esta senda de sustentabilidad y sobre todo catalizar estas transformaciones que Chile y el mundo necesitan muchas gracias Bárbara y también para no entrar en esa hegemonía de los conceptos también hay una pregunta que aparece del público que es una contribución nacional efectivamente una contribución nacional es el compromiso que establecen los países cada cinco años de acuerdo al París en donde tienen que ir con una meta que apunte a su objetivo y que no tiene el compromiso de que no puede ser menor a la anterior y es por eso que hoy día Chile la semana pasada entrega su nueva contribución nacional en donde adopta una serie de medidas adicionales a las que tenía con la meta del 2015 que me tocó a mí participar entonces claramente acá hay un un rol muy claro histórico de influencia y claramente también hay un cambio de la ciencia de lo científico en el sentido de que han dejado de plantearse como dueños de la verdad sino que también dueños de respuesta y entregando certeza cuando muchas veces la incerteza es lo que nos pone más cómodo en donde muchas veces le cuesta mucho a un científico dar con claridad una respuesta como decía Bertrand Russell el problema que hoy día los necios los fanáticos tienen completa seguridad de sí mismos y los científicos muchas veces los que más saben tienen cierta duda y eso alguna vez es un problema especialmente en este momento que vemos que la posverdad puede pesar en ese contexto nacen los científicos con un rol de una voz objetiva basada en la evidencia así que muchas gracias Bárbara ahora vamos a seguir con Max Bello Max lo que Max es hoy día el nuevo champion de de lo que es la la COP26 para el tema de océano junto con la Mónica Araya que ustedes también probablemente conocen han llegado a ser campeones de estos sectores en particular él ha sido él ha sido asesor de mucho gobierno participado en Mission Blue recientemente como asesor de la directora ejecutiva de Mission Blue anteriormente estaba en Pew donde pude trabajar con él quería preguntarte esta COP iba a ser la COP azul ¿lo fue o no lo fue? ¿qué te parecen las metas del océano? ¿mueve la aguja? ¿por qué es tan importante empezar a proteger ecosistemas continentales versus los insulares que nos tocó a nosotros de quedar? y finalmente ¿cuáles serían los primeros lugares en Chile que falta proteger en cuanto a los océanos? Gracias Marcelo y un gusto siempre volver a verte te extrañamos por acá en Washington D.C. además también y bueno y también a muchos amigos gente estoy viendo ahí que están conectados ahora les mando un abrazo un cariño grande también hay familia que está en el piso de abajo bueno yo creo que el océano fue uno de los grandes protagonistas de esta COP25 que pasó yo creo que fue importantísimo porque uno de los temas claves era que los océanos no habían sido considerados de alguna forma durante los 25 años de discusión del cambio climático sin embargo el 70% de la tierra del planeta está cubierto por océanos por lo tanto es bastante impresionante que no se haya considerado uno de los grandes obviamente modeladores del clima prácticamente el 50% del oxígeno viene históricamente viene del océano hoy día el océano además está en una situación muy compleja producto del cambio climático del calentamiento cierto que estamos viviendo y está incluso tomando más del 90% de ese aumento de temperatura entonces hay varios elementos que son importantísimos considerar tanto cómo está siendo amenazado el océano hoy día la acidificación y otros temas que seguramente ustedes también ya conocen y además también cuál es el rol del océano y hoy día sabemos mucho mejor las amenazas hacia el océano las amenazas están dadas por el cambio climático pero también por el mal uso del océano la sobrepesca es probablemente la principal de ella y luego también entonces entender mucho mejor y científicamente y Maisa lo mencionó ahí brevemente cómo en el fondo hoy día lamentablemente el el océano está siendo digamos está poco entendido o sea no comprendemos perfectamente cuál es el rol del océano solamente quiero mencionar en esa relación hay un estudio que apareció del Fondo Monetario Internacional el año pasado en el cual se habla de la relación de las ballenas y la Fundación Mili Moy uno de los organizadores a quienes también quiero saludar trajo también a Ralph la persona que realizó ese estudio Ralph Chami y él demuestra cierto que una ballena puede secuestrar aproximadamente él estamos hablando probablemente lo mismo que pueden hacer 3.000 árboles entonces hay un desconocimiento imagínense si hoy día recién estamos entendiendo cuál es el rol de las ballenas en toda esta crisis climática entonces qué más no sabemos lo que está en profundidad hay un montón de lugares y de ecosistemas que ni siquiera conocemos bien especies cuál es el rol etcétera entonces hay un tema importante y a mí me da mucho gusto que Chile efectivamente haya involucrado cierto haya puesto los océanos de protagonista yo creo que la Copa Azul fue efectivamente un éxito en traer a los océanos finalmente como protagonista pero además también logró un texto un texto que fue aprobado que puede ir por muchos lugares digamos hay mucho trabajo por hacer todavía como ustedes saben las organizaciones multilaterales además es un proceso bien lento complejo y por lo tanto tenemos que hacer el mejor uso de ese texto para que finalmente quede lo océano es la mejor representación posible y eso es un tema particularmente importante luego una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también efectivamente que las áreas marinas protegidas son elementos importantísimos para la resiliencia del océano tal vez no entendemos hoy día cuál es el rol específico específico de las áreas marinas protegidas en el cambio climático pero sí sabemos que las áreas marinas protegidas mantienen y particularmente las altamente protegidas y totalmente protegidas mantienen los ecosistemas de manera que puedan seguir realizando esas acciones o esas mismas contribuciones ¿cierto? a las planetarias en el largo plazo por lo tanto necesitamos áreas marinas protegidas y es muy importante que hayan sido consideradas porque además Chile es uno de los países que más áreas marinas protegidas tiene en el planeta un 43% de la zona económica exclusiva está protegida y hay un gran rol particularmente en la vigilancia en implementar en general ahí entonces yo creo que tuvo un muy buen punto luego efectivamente faltan áreas marinas protegidas en zonas costeras que son las más complejas porque efectivamente donde se entrelazan mucho más de los usos pero es necesario avanzar en eso porque estamos muy subrepresentados si hubo una oportunidad yo diría un enfoque también muy oportunístico pero además también muy importante de áreas oceánicas Juan Fernández Isla de Pascua pero ¿qué pasa con esas áreas terrestres? y yo inmediatamente me voy a pensar en la zona de los fiortos donde la armonicultura sigue destruyendo constantemente sistemáticamente estos ecosistemas y donde estamos perdiendo probablemente especies que ni siquiera conocemos son además un territorio que es muy delicado muy vulnerable y por lo tanto tenemos que crear más áreas marinas protegidas en nuestros sectores y expulsar además también sacar de esos sectores ya protegidos a las áreas marinas protegidas en las áreas marinas protegidas de los parques nacionales que incluyen territorios marinos hay que sacar a las concesiones de esa armonicultura y luego también yo creo que hay una de las áreas que a mí me parece más icónica en Chile es el área de Humboldt esa es una área y ahí tú ves también la relación terrestre las actividades terrestres las actividades también que finalmente también terminan en sectores hídricos el mismo caso de Ventana el mismo caso de Talcahuano históricamente muy rico que hemos destruido por actividades terrestres entonces Humboldt es una de las áreas que yo creo que hay que proteger que hay que expandir ese proyecto de Dominga no debiera ir el peor lugar donde pudiera estar digamos un proyecto instalado el tema de las salmoneras y también otras áreas que tenemos que seguir estudiando Oceana tiene un par de áreas muy interesantes en el norte también de Chile pero también por ejemplo están los Molles muy cerca de Santiago y ahí hay una parte que yo creo que al informe tal vez le falta que es aplicar otras medidas que no sean solamente las de áreas marinas protegidas que hay que seguir avanzando pero también manejo de algunas de estas actividades hoy día estamos viendo la pérdida por ejemplo de los bosques de alga y ese es un tema sabemos de alguna forma que los bosques de alga son importantísimos para el secuestro de carbono pero no estamos entonces haciendo un manejo adecuado yo creo de verdad que deben estar protegidos completamente hoy día se está perdiendo prácticamente toda la cobertura de ellos lo dejo ahí y no sé si hay algunas preguntas pero Marcelo te paso a ti muchas gracias entonces para para las preguntas vamos a hacerla al final algunas están disponibles en QA ¿no es cierto? así que va a estar eso disponible para que vayan respondiendo directamente los paralistas ahí en texto o algunas si es que quieren responderla al aire tendríamos un tiempo al final para eso nuevamente destacar que acá estamos con este seminario de un ciclo de seminarios que estamos haciendo el próximo probablemente va a ser con respecto a los impactos económicos de las contribuciones nacionales y cerraremos con algún líder de alto nivel para poder discutir con respecto a estos temas de cómo esta política de mitigación de cambio climático adaptación de cambio climático son más bien políticas de estado para continuar mientras acá estamos como circo pobre cambiando todos los 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 ciertos los videos etcétera así que estamos apagando el video en max y ahí estamos entonces vamos a continuar con con el señor Sebastián Tolvez Sebastián es ingeniero mecánico de la Chile me tocó participar en su en su en su comisión de 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 magister de ingeniería mecánica también fue por muchos años consultó el tema de emisiones de fuentes móviles y también fue jefe de división de la de calidad de aire y cambio climático una unidad que que tratamos de fundir en un momento y hay una historia que podemos escuchar ahí también hoy día es el director de la escuela de ingeniería mecánica de la UTEM Sebastián tú fuiste parte del ministerio que intentó fusionar el área de cambio climático y aire pero no funcionó tanto como nosotros quisiéramos porque en el fondo habían distintas miradas distintos estilos ¿por qué cuesta tanto en estos temas y literalmente que los técnicos conversen sobre aire y cambio climático ¿por qué cuesta tanto que el tema de salud y de las ciudades cale dentro de la política climática convencional? ¿qué sinergias hay entre la acción climática y la contaminación atmosférica? ¿qué rol ha jugado Chile en promover la integración de esta política en el medio internacional y qué barreras tenemos hoy para ampliar este enfoque y finalmente ¿qué te parecen las metas actuales? Sí, por supuesto bueno, gracias por la invitación y un saludo para todos los que están aquí siguiéndonos tanto por acá por Sumo y por Facebook bueno, tema varias preguntas súper interesantes vamos a ver si las podemos responder en estos 10 minutos ¿por qué no se pueden trabajar estos temas en conjunto? yo lo voy a hablar desde mi experiencia tanto en el ministerio acá en Chile pero también de la experiencia que he tenido en Estados Unidos yo tuve la suerte de ser mi magíster en California y estuve ahí un año trabajando con gente relacionada con el gobierno y con CARB y seguimos una relación en el tiempo con ella y si ustedes saben bueno, California ha sido uno de los líderes en temas de calidad del aire y ese trabajo viene desde hace mucho tiempo estamos hablando de los 50 años hacia atrás desde los primeros efectos ambientales que hubo en contaminación atmosférica donde no se hablaba de cambio climático entonces yo creo que la primera la primera diferencia que hay y eso también pasa a nivel ministerial aquí en Chile y en otros países del continente porque hemos trabajado también en apoyar a la región tanto Perú, Colombia México que han trabajado fuerte en el tema es que hay una yo creo que hay una diferencia generacional creo que el tema de calidad del aire lleva mucho más tiempo y por lo tanto está más afiatado en técnicos y científicos jóvenes y quiero decir algo más no solamente tiene que ver con los técnicos a nivel ministerial sino que también con la academia me ha pasado mucho en discusiones a nivel académico justamente por el tema que hemos desarrollado y que apoyamos al NDC en el tema del carbono negro que después lo puedo explicar un poquito más largo que no conversan entre ambos normalmente uno dice no pero ahora estamos hablando de cambio climático no se habla de calidad de aire o viceversa entonces creo que hay un tema generacional y un tema de no ver las oportunidades entonces en ese sentido tú te vas a encontrar que el tema de cambio climático es un tema más para científicos jóvenes donde hay otras observaciones y todo pero yo creo que lo que falta acá y dónde están las sinergias que es tu segunda pregunta es que las sinergias están asociadas en un enfoque que está en mi opinión equivocado cuando hablamos de cambio climático o hablamos de calidad de aire siempre estamos pensando en los efectos siempre estamos viendo los resultados normalmente calidad de aire se ha visto muy relacionado con el material particular cuál es el efecto material particular de la salud y esto está relacionado ahora con la crisis del COVID y en caso de cambio climático bueno muy impactado por las emisiones de dióxido de carbono de CO2 y últimamente fuerte metano por todo lo que se ha hablado ya anteriormente entonces al final lo que estamos siempre pensando tiene que ver con el contaminante asociado pero poco se habla de la fuente es lo que hablamos de mitigación obviamente en cambio climático está toda la parte de adaptación donde esa parte no necesariamente es lo que hemos desarrollado pero por lo menos yo en mi trabajo por lo tanto se lo dejamos a los expertos pero en el caso de mitigación en particular estamos muy enfocados en justamente los contaminantes asociados a esta contaminación y por lo tanto claro las medidas siempre están enfocadas en reducir esos contaminantes ¿por qué digo que es un error? porque creo que lo importante en este desarrollo es que muchas veces la contaminación de ambos contaminantes está asociada a la misma fuente y cuando se asocia a la misma fuente en realidad si yo aplico una medida para esa fuente en particular voy a tender a reducir los dos contaminantes tanto los efectos en calidad de aire como los efectos en cambio climático y ahí es donde aparece la sinergia y creo que esa discusión se ha dado poco de hecho dentro de la de la NDC que aparece ahora que se plantea como el resultado del trabajo en conjunto que se trabajó con MICE liderando el grupo científico hicimos mucho hincapié en el tema de carbono negro donde la primera meta que se estaba proponiendo en esta NDC era entre un 10 y un 25% de reducción al 2030 nosotros desarrollamos un estudio en esa relación para evaluar precisamente bueno cuál era el efecto en carbono negro de esas medidas entonces el efecto en carbono negro de esas medidas era relevante pero no era todo lo que se esperaba entonces por ese lado yo creo que es importante establecer que no si uno mira solamente la parte de efecto en cambio climático esa parte no es suficiente para aplicar a otras medidas que son que son totalmente relevantes y van en la misma dirección entonces ahí hay una discusión que yo creo que se logró levantar y finalmente la meta quedó en 25% que en mi opinión sigue siendo baja y yo les puedo mostrar el estudio ahora para poder ver qué es lo que realmente el efecto que tiene entonces dentro de la sinergia creo que es importante y como mensaje que nos enfoquemos en las fuentes lo que nosotros queremos y este ciclo de seminarios tiene el nombre perfecto porque es lo que queremos llegar es a emisiones cero y emisiones cero significa emisiones cero en todos los contaminantes y eso es clave entonces el rol de Chile que ha tenido en el tiempo justamente ha sido liderar estas políticas si uno ve y analiza toda la NDC que existe a nivel mundial Chile es uno de los pocos países que tiene una meta en carbono negro explícita entonces por ese lado Chile bueno fue presidente de la coalición el clima y la coalición del clima y aire limpio donde se está trabajando el tema una coalición que es muy pequeña en relación y la verdad es que el empuje ha logrado que esto ya se discuta en temas del IPCC la discusión profunda y si me permiten aquí compartir la pantalla unos minutos tengo tres slides que quiero compartir de un estudio que hicimos con el CR2 mitigación de carbono negro y la actualización de contribución nacional determinada el carbono negro aquí como pueden ver y para los que no sepan de qué se trata básicamente está relacionado con el Ogin y el efecto que hoy día se está relevando es que efectivamente tiene efecto en cambio climático es decir si reducimos la contaminación a nivel de nuestras ciudades también vamos a impactar en el calentamiento global obviamente deposición de los glaciares y efecto de la salud humana ¿qué es lo que evaluamos nosotros dentro de este estudio? bueno si nosotros tenemos la meta de neutralidad de carbono negro y esa la evaluamos como aquí en esta línea azul carbono neutralidad lo que vamos a tener es una reducción importante en carbono negro también al igual que en emisiones de CO2 equivalentes sin embargo sigue habiendo un gran tema importante por reducir entonces nosotros pusimos hicimos una sugerencia de poner un escenario de carbono neutralidad plus donde aplicamos otras medidas que están asociadas al carbono negro para tener una reducción aún mayor entonces eso quiere decir que efectivamente con las medidas que estamos reduciendo pero nos falta hacer un esfuerzo adicional para poder tener efecto en salud y aquí el mensaje más importante que tenemos que dejar bueno es que tenemos que darnos cuenta de algo tenemos que darnos cuenta que a ver como dejo de compartir tenemos que darnos cuenta que las medidas las medidas que están asociadas a carbono a carbono negro tienen tienen un efecto que la neutralidad no es suficiente o sea yo no puedo yo para para carbono negro yo puedo tener neutralidad pero para para la calidad del aire no hay neutralidad yo tengo que llevar a emisiones cero entonces esto es súper es muy importante poder resaltarlo aquí Marcelo ayúdame que no puedo que no puedo dejar de compartir entiendo que estoy compartiendo todavía dame un segundo dame un segundo espera acá estoy tratando de dejar de compartir sería que comparta yo claro ahí voy a voy a voy a cortarle acá la versión ya entonces como dato final en este último minuto que me queda y ahí ahí puedo volver a al al mensaje final lo que queda claro es que es muy clave que tenemos que tener un trabajo conjunto entre cambio climático y calidad de aire la meta de carbono negro puede ser aún más ambiciosa y lo que va a hacer esto es conectar las políticas que son más bien nacionales que aparecen en el NDC con políticas que son más locales entonces por ese lado es clave que nosotros podamos tener esa conversación porque muchas veces las fuentes de emisiones son exactamente las mismas ya eh finalmente lo que hemos mostrado al final de la presentación que es el seguimiento de las medidas lo que pasó cuando nosotros desarrollamos la estrategia de planes de contaminación es que había medidas muy ambiciosas con metas que son bien interesantes pero el problema de fondo el problema detrás de eso es que no hay un seguimiento claro hoy día no sabemos muy bien que esas medidas no hay una transparencia en ese dato por lo tanto lo que nosotros queremos llegar al final y cuál es cuál es lo que desde el mundo vista científico como experiencia yo planteado es que tenemos que tener estas medidas que logren llevar las emisiones a cero y que sean totalmente monitoreables tenemos que plantear ese enfoque en 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 nuestra visión eso muchas gracias Sebastián entonces como ven acá ahí está también nuevamente directamente relacionado lo que es la ciencia eso está clarísimo y donde hubo un trabajo incluso que me acuerdo cuando trabajamos con el IPCC para poder reconocer esto en la meta de 1,5 grados porque muchos de los estudios muestran de que si tú no apuntas si no ocupas la reducción de metano HFC y carbono negro te cuesta mucho más llegar a esto de la de la de la de la meta de 1,5 grados y además también las medidas que tú sumas son altamente costo efectivas y un último comentario es que la política de descontaminación de las ciudades de Chile tiene una relación beneficio costo 6 a 1 la relación de política de acción climática actual es 2 a 1 combinado probablemente es más cercano a 4 a 1 y por tanto evidentemente en estrictos términos pragmáticos vale la pena sumar la política climática y la atmosférica y en ese sentido vamos a dar la bienvenida a Elia Molina que es decana de ciencias médicas de la facultad de ciencias médicas de la universidad de Santiago y a Elia fue ministra de salud también fue académica de salud ambiental y salud pública dentro de la universidad católica antes y me tocó trabajar con ella y fue muy importante entender el rol de ella porque realmente fue súper claro porque entrado el invierno 2014 sabíamos que había gran contaminación en las ciudades del sur pero no teníamos instrumentos del ministerio medio ambiente que nos permitieran tomar esas medidas que requeríamos para poder parar industria hacer restricción vehicular con mayor frecuencia o prohibir el uso de calefactores y ahí Elia fue súper clave porque en el sentido que cuando le dijimos podríamos decretar alerta sanitaria de Santiago y hacer este tipo de frenado de actividades porque la salud estaba en juego ella no dudó en eso junto con el ministro en el año 2014 lanzaron esta alerta sanitaria paralizando industria de un momento a otro chimenea en forma inmediata y esto significó reducir ya años después podemos ver que las crisis fructuarias bronquiales bajaron a la mitad en el centro y sur de Chile y ese era el estilo que actúa sin titubeos frente a la evidencia y con el coronavirus pasa lo mismo o sea que respuesta la respuesta de los países fue inmediata frente a la amenaza pero también se balancea este aspecto económico actuales junto con cuidar las células de las personas entonces ¿cómo podemos aprender del enfoque de salud que has tenido tú proactivo en temas como cambio climático Elia? Muchas gracias Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas gracias por invitarme me siento así como como tan ignorante escuchándolo a ustedes con todo su bagaje de investigación y experiencias nacionales e internacionales en el ámbito de de lo que tiene que ver con los cambios ambientales con el con el cambio climático que bueno yo me voy a poner desde la perspectiva que a mí me ha tocado siempre vivir el ámbito del ambiente y de las y de los temas ambientales que tiene que ver con varias cosas yo diría que lo primero que la primera reflexión me hace mucho sentido hoy día escucharlos a todos y cada uno de ustedes y reafirmar ciertos principios que yo siempre he tenido en términos de la articulación en términos de la eh necesidad de la interdisciplina tanto para la observación para la investigación y para la acción eh la importancia de juntar saberes científicos de las ciencias biológicas de las ciencias físicas de las ciencias sociales también de las ciencias económicas eh y de las ciencias médicas o de las ciencias de la salud dado que el tema ambiental tiene un impacto eh tiene un impacto en muy distintos ámbitos pero que al final de cuentas se juntan en uno solo y que es el el estado del ser humano ¿no es cierto? del ser humano en la tierra eh fíjense ustedes que el el cambio climático es un potente eh factor de los determinantes sociales de la salud basta mirar en un mapa mundi cuáles son los países donde más impacto tiene el cambio climático y es impresionante como como en los países más desarrollados con mejores niveles socioeconómicos y con determinantes sociales más favorables el impacto es mucho menor o sea la equidad que hoy día es tema de todos los discursos políticos tiene que ver también también se ve reflejada la inequidad en el impacto que tiene eh la contaminación ambiental con el todo lo que lleva al cambio climático y todos los factores ¿no es cierto? fíjense ustedes que solamente el aumento de temperatura eh del planeta significa en salud muchísimas cosas en primer lugar todo lo que tiene que ver con los desastres naturales con 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 las inundaciones con la sequía impactan directamente en la nutrición por la disponibilidad y seguridad alimentaria tiene que ver directamente en la salud porque los cambios de temperatura los la 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 pérdida de la biodiversidad hace que reemerjan incluso enfermedades que ya estaban prácticamente muy disminuidas como la tuberculosis el aumento pero exponencial de todas las enfermedades transmitidas por vectores que aumentan con el con el aumento de la temperatura y así hemos visto el aumento de la malaria del dengue la aparición de otras enfermedades que son producidas por vectores desde y ahí vemos cómo 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 los cambios ambientales cambian totalmente el equilibrio que existe entre lo que es el angente el huésped y el ambiente y eso se manifiesta en una gran cantidad de patologías que se distribuyen no al azar no se distribuyen al azar en el mundo sino que se distribuyen fundamentalmente generando más carga de enfermedad y más muerte en las poblaciones y en los países de mayor vulnerabilidad económica social y tecnológica me preocupa mucho mucho la falta de articulación que existe entre los distintos actores y sectores que que componen no cierto el área global de cada estado para la toma de decisiones decisiones económicas decisiones de intervención decisiones de cambios profundos que vayan a aportar realmente al cambio climático y a reducir la carga de enfermedad que eso representa como decía el ex ministro Mena a mí me tocó justamente en el periodo que no fue muy largo que fui ministra de salud no solamente tener que trabajar en conjunto con el ministerio del ambiente para poder ver en qué medida éramos capaces de parar de frenar el aumento progresivo de contaminación atmosférica de aquellos lugares de Chile donde por el uso de leña en el invierno no cierto y leña que no es bien seca y que es leña verde y que produce gran cantidad de contaminantes y de CO2 que va a aportar al calentamiento global y pudimos hacerlo pero lo pudimos hacer juntos porque no todos los actores tenemos los mismos conocimientos no todos los ministerios saben lo que tienen que saber de cada cosa cada uno tiene su expertise y si nosotros somos capaces de juntar esas expertise de complementarlas de hacer las sinergias y las alianzas necesarias que ya se han dicho en este en este panel creo que podríamos dar pasos sustantivos hoy día estamos enfrentados a un a una pandemia no cierto a una catástrofe epidemiológica que que pareciera ser absolutamente desconocida tenemos más incertidumbres que certeza es un es un virus que no sabemos exactamente cómo se comporta en todas las latitudes en todos los climas en todas las etnias no sabemos no tiene vacuna no tiene tratamiento pero han habido varias observaciones que han hecho muchos científicos no voy a entrar en el detalle en la universidad de Harvard también aquí en Chile hay una serie de investigadores de la universidad de Santa María y de la universidad de Chile que han hecho observaciones súper interesantes y que correlacionan fuertemente por ejemplo la mortalidad por coronavirus por COVID-19 en espacios de mayor o menor contaminación atmosférica y algunos incluso aunque no se ha podido demostrar causalmente porque eso requiere estudios experimentales sin embargo hay una correlación bastante orientadora entre la mortalidad por COVID-19 y la contaminación y que se habla de que por cada micrograma que por cada grado de temperatura o por cada aumento en determinada cantidad de partículas aumenta incluso hasta un 15% en algunos estudios de la universidad de Harvard la mortalidad por coronavirus no sabemos porque no sabemos por qué pero podemos presumir perfectamente que al menos habrían dos mecanismos que sería interesante que fueran motivos de investigación dado que esta pandemia nos va a dar cientos de preguntas de investigación y vamos a requerir cientos de millones de dólares para poder hacer realmente la investigación que se requiere pero no cabe duda que está demostrado hay cosas que sí están demostradas como como las personas que llevan años viviendo en un ambiente contaminado producen se les produce una baja en la inmunidad importante y son los pacientes que con más frecuencia hacen diabetes hacen hipertensión que tienen enfermedades pulmonares crónicas asma y que son no cabe duda pacientes mucho más vulnerables para cualquier virus que afecte el sistema respiratorio como es el caso hoy día del coronavirus por otro lado hay teorías también que dicen que como el virus es pequeño las partículas PM2.5 podrían incluso ser vías de transporte a través de la atmósfera de este virus eso no está demostrado pero a lo que voy no es tan importante hoy día saber exactamente a lo que yo voy es cómo podemos hacer que juntemos los saberes en un proyecto común y que no cada uno investigue por su cuenta distintos aspectos pero que difícilmente se juntan en una mesa de trabajo en la toma de decisiones yo no soy una científica más bien soy una tomadora de decisiones más bien me ha tocado gestionar políticas públicas y creo que cuando uno gestiona políticas públicas lo que más echa de menos son la complementación de los saberes el poder usar el saber de la ingeniería del área de la meteorología del área de la química de la física de las matemáticas de las ciencias de la salud de la biología eso creo yo que es un desafío que tenemos pendiente porque para cosas puntuales podemos juntarnos y a lo mejor buscar una solución pero es una solución del momento es una solución generalmente reactiva a la reactiva a las situaciones y no proactiva y anticipatoria porque la salud pública por lo menos siempre debe ser anticipatoria para ser anticipatoria hay que tener conocimiento y base de sustentación para la toma de decisiones hoy día hoy día las ciencias económicas son básicas para poder trabajar estos aspectos las ciencias las ciencias sociales y en ese sentido siento que tenemos un debe grande y me parece y por eso agradezco que me hayan invitado a este panel porque si bien yo no soy una experta en salud ambiental a pesar de que hasta he escrito capítulos de libro porque tiene que ver con mi rol de epidemióloga y de pediatra pero pero han sido cosas muy puntuales y creo que el ejemplo que vimos cuando estaba cuando estaba el doctor Mena y estaba el ministro Badini en el ministerio de salud al ambiente fueron potentes porque no solamente trabajamos el tema de la contaminación ambiental y usando las prerrogativas que a veces tiene salud y no tiene en otras áreas para poder instalar políticas duras fuertes poder conseguir recursos para PELET para poder reemplazar la combustión dañina por una combustión menos dañina también tuvimos que trabajar con el tema de Dominga también tuvimos que rechazar Hidroaicén no sé si usted se acuerda ministro Mena cuando estaban todos abajo todas las todas las las organizaciones sociales abajo del ministerio del ambiente cuando tuvimos que votar los ministros por 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 rechazar Hidroaicén bueno fueron momentos muy muy fuertes muy potentes de mucho trabajo intersectorial pero eso todavía no es política eso todavía no es costumbre no es hábito no es deber no es derecho porque aquí también hay un tema de derechos aquí hay un tema de derechos humanos que es fundamental el ser humano por derecho debe vivir en un ambiente saludable y por eso es tan importante lo que ha dicho el doctor Tolbert en términos de las ciudades de la urbanización de cómo debemos en todos los aspectos juntar todos estos saberes para poder hacer las cosas bien y en ese sentido yo creo que cada día esto ha ido mejorando yo no soy una persona negativa creo que hay creo que hay cosas positivas que uno podría ir rescatando del trabajo intersectorial pero aún está muy débil y mi llamado en este panel y a todo y cada uno de ustedes es a poder instalar mesas de trabajo que realmente sean intersectoriales que no solamente junten a los que tienen la misma agenda sino que incorporen personas que no lo tienen tan claro en su agenda pero es parte fundamental entonces hasta ahí quiero llegar yo importante decir de que nada ninguna enfermedad prácticamente se escapa del rol del ambiente en que la gente vive trabaja ama se reproduce donde desarrolla su vida cotidiana y en ese contexto y en ese contexto no hay ninguna enfermedad ni de salud mental tampoco se ha visto como el calentamiento global ha afectado la salud mental de la población el aumento de temperatura genera trastornos importantes en la salud mental incluso hay un porcentaje de la diabetes mellitus que uno diría que tiene que ver pero la diabetes mellitus tipo 2 también tiene un porcentaje mayor en los lugares donde hay más calentamiento ahora falta mucha investigación porque cuando uno ve una correlación positiva en la medida que no lo puede demostrar como causa-efecto todavía estamos al debe pero ese es el llamado a que investiguemos juntos a que trabajemos a que busquemos soluciones juntos y hagamos investigación juntos porque salud sola nunca va a poder la ingeniería tampoco nunca va a poder sola resolver todos los problemas los problemas son multifactoriales por lo tanto también las actividades tienen que ser multifactoriales gracias muchas gracias muchas gracias y la única vez que me han aplaudido en un plenario fue cuando en mayo 2015 me tocó en la OMS hablar justamente lo que hicimos en donde dije salud y medio ambiente unidos jamás serán vencidos así es esa es la verdadera secreto con respecto porque en general los aspectos ambientales cuando no tienen la cara humana no tienen el apoyo no consideran el apoyo que deberían tener generalmente ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas algunas preguntas han aparecido en el Zoom y los distintos panelistas han respondido ahí pero como tenemos más de 200 personas 150 personas en redes sociales a través del Facebook vamos a dar la palabra a Patricia para que nos lea algunas de estas preguntas y diga para quién van dirigidas Patricia Borales de la Fundación Mery muchísimas gracias Marcelo primero que nada quiero felicitarlos a todos los he escuchado muy atentamente ha sido un honor poder organizar estos puntos Fundación Mery el Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso y Fundación Chile 21 hay muchos amigos y caras conocidas que aquí nos acompañan tenemos tres preguntas y solo contarles antes de eso que desde Mery hemos iniciado y nos hemos querido sumar este esfuerzo que empezó Marcelo porque realmente trabajamos por un lado en distintas líneas de investigación científica para la conservación y también en educación ambiental y quizás acá como eje central hemos visto la necesidad planteada por numerosos panelistas de hacer conversar la ciencia con las otras dimensiones y para Mery el hecho de realmente incorporar a la comunidad en todo lo que es la ciencia el servicio a la conservación es algo clave en ese sentido quizás una primera pregunta tiene que ver con todo lo que son o los servicios ecosistémicos que generan las especies no solo marinas y terrestres desde Mery justamente hemos estado trabajando este tema muy fuertemente con Sonia Español que es nuestra encargada de cetáceo también con Ralph Tami aprocha es decir que fue Fundación Mery la que lo invitó en marzo como bien corregía Max Bello hemos estado trabajando con él y ahí hay una pregunta central es decir ¿cómo avanzamos en su adecuada y correcta valorización de los servicios ecosistémicos que provocan los océanos? estamos trabajando en su adecuada con un piloto en Golfo Calcobado con Ralph Chavi que pertenece al Fondo Monetario Internacional y esta pregunta es un poco para Maisa Roja en el sentido de ver si es que eso ella lo considera ojalá también como algo prioritario esa dimensión y cómo eso se inserta en los objetivos del Comité Científico 2020 no sé si Maisa está por ahí aquí estoy muchas gracias gracias por la pregunta sí definitivamente como mencioné el Comité Científico va a seguir trabajando cambio de nombre entonces va a seguir trabajando ahora de una manera más institucional y la vinculación con la ciudadanía de manera más amplia es definitivamente uno uno de los objetivos del trabajo lo fue durante el año pasado y lo va a seguir siendo durante este año yo personalmente pienso de que de uno de los aprendizajes es uno de los aprendizajes del año pasado pero para mí la manera que se está enfrentando la pandemia me hace reforzar esta necesidad yo creo que nunca antes habíamos visto a una comunidad científica que es bien amplia que va bastante más allá de doctores epidemiólogos virólogos etcétera para explicar y aportar y comunicar cómo enfrentar la pandemia a la ciudadanía tenemos economistas tenemos psicólogos la doctora Molina lo lo mencionó o sea esto es esto es un aporte muy transversal de muchos saberes y y uno de los temas centrales es que aquí las decisiones se tienen que tomar por la mejor evidencia posible y para esto la comunidad científica ha tenido que salir a aportar muy directamente y a y a comunicar su entendimiento ¿Sí? Dentro de las 100 personas que nos seguían en el Facebook deberían una de las preguntas para ti porque hay otra para Elia y otra para Bárbara pero para ti era específicamente saber cuál era la meta que ustedes se fijaron para el 2020 ¿En cuanto a comunicación? No, en cuanto a Océano si es que hay una meta específica fijada como agenda que quieran empujar Perdón No, perdón Me quedé pensando en la otra parte Yo creo que lo más concreto en Océano es el trabajo a través del Ministerio de Ciencia de trabajar en un sistema de observación del océano ¿Ya? Este fue uno de los primeros informes que salió de la Mesa de Océano lo ha acogido el Ministerio de Ciencia en su unidad de futuro para trabajar en un sistema integrado de monitoreo del océano el Ministerio de Ciencia no solamente está hablando del océano sino también de la es un sistema de observación de cambio climático en particular pero sí de hecho comentar que es uno de los proyectos emblemas de la división futuro me parece que se llama el Ministerio de Ciencia Exacto así que yo diría que eso es lo más concreto Muchas gracias la segunda pregunta es para Bárbara Sabera quería Bárbara la pregunta tiene que ver como cuál es tu mirada respecto a qué tanto la conservación se entiende hoy día como algo que sea multidimensional es un tema que hemos hablado mucho con ustedes de hecho cómo logramos en el fondo y cuál es tu mirada respecto a eso de que la conservación no sea únicamente vista bajo el prisma de la dimensión ambiental sino bajo realmente una multidimensionalidad que incluya todo lo que es social cultural y también económico porque si no podríamos tener el problema de tener una especie de conservación en papel pero no algo que realmente signifique desde ya cubrir todos los objetos de conservación que tú bien planteas en los estudios de la WSS pero también la dimensión de la comunidad algo que en particular hemos trabajado juntos Perfecto ya entonces ya ¿alguna otra pregunta? Espérate Espérate Pato que quería saludar a la Patricia qué bueno verte oye claro está la base de la respuesta que está en el corazón es que las personas en la sociedad humana en general en toda su historia se ha esforzado por separar y establecer una línea entre lo que es social lo que es humano de lo que es la naturaleza y esa es una línea totalmente artificial humano y naturaleza somos todos parte de un mismo sistema lo humano hemos agarrado a lo largo del tiempo por esta sobrepoblación que tenemos una preponderancia mayor pero la realidad es que y lo estamos viendo ahora en el caso específico por ejemplo de esta pandemia es que dependemos de la naturaleza para todo todo lo que tiene que ver con el bienestar de las personas ya sea directa o indirectamente depende de la naturaleza desde la provisión de cosas de agua de alimento el aire que respiramos todo depende y como tal también la economía depende de tener naturaleza entonces es una falacia y es un trabajo inútil podemos hacer dos millones de investigaciones de lo que sea pero si hacemos todas esas investigaciones bajo el supuesto de que la naturaleza o la economía o el bienestar de la gente están todas separadas no vamos a avanzar nada en lo que tenemos que hacer un pequeño virus nos tiene a toda la humanidad de rodillas hoy día y sabemos que la mejor manera y más costo efectiva de combatir las enfermedades y de ahondar en la resolución de las inequidades que están asociadas a esto como mencionó Elia es justamente trabajar en conservación cuyos principios son exactamente los mismos principios de la gestión y de la creación de buena democracia entonces en el caso de Chile nosotros tenemos una oportunidad bien particular que no tienen otros países y que lo estuvimos conversando hace unos pocos días con algunas abogadas del Centro de Derecho Ambiental de la Chile y ahí yo hice el comentario y la oportunidad que tenemos es en este proceso constituyente reconocer en nuestra nueva constitución esta relación indisoluble natural científicamente demostrada experiencialmente vivida de que los humanos y la naturaleza somos solo una cosa y sobre eso construir las otras capas que tienen que ver y que tienen que incorporar al resto de la sociedad para poder transformar esta relación en el centro de atención y de cuidado de todos los esfuerzos económicos políticos científicos sociales filantrópicos como en el caso tuyo educativo etcétera es un cambio de switch muy profundo es dar vuelta como hemos pensado y hemos vivido el desarrollo de las sociedades humanas durante toda la historia pero es el cambio de transformación y el golpe de timón que tenemos que dar para transformar la trayectoria en que como humanidad nos hemos metido y es uno de los mandatos que está incluido en todas las discusiones de cambio climático que es cambiar la trayectoria de las cosas como las hemos hecho hasta ahora a cosas diferentes y bueno la base está en la biología uno y en conservación uno también así que bien pues súper bueno muchísimas gracias Bárbara saludos a ti y el equipo y la última pregunta por parte del Facebook de Medi para Elia Molina querida Elia tiene que ver también un poco con lo que menciona Bárbara y es decir todos los que estamos acá estamos muy convencidos ya más existe suficiente evidencia científica para demostrar que en el fondo la crisis sanitaria en su origen podríamos decir que es una crisis ambiental ecológica pero que nace y sin embargo pareciera ser que no está tan claro que la dimensión que estamos entendiendo acá sea compartida por todos los tomadores de decisión entonces tenemos la problemática de que tanto vamos a lograr hacer entender que hoy más que nunca estamos como en un punto de quiebre y que la discusión ambiental tiene que verse de manera transversal y que por tanto no podemos aislar la solución de la crisis del COVID sanitaria y posterior crisis o actual crisis económica que se va a mantener de la dimensión ambiental entonces Elia tú como ex ministra de salud ¿qué tanto ves hoy día el regulador a todos los tomadores de decisión es capaz y esa es la pregunta específica de entender esto y no de nuevo aislar las dimensiones en la solución bueno tu pregunta es bastante importante profunda y va a un aspecto que espero no molestar a nadie con mi comentario creo que uno de los aspectos que uno podría criticar con mayor vehemencia del manejo que ha hecho el gobierno de la epidemia de coronavirus tiene que ver con la falta de sintonía que ha tenido los tomadores de decisiones con distintos actores del ámbito de la vida pública si bien el ministro del ministro de ciencias está en el consejo civil en la comisión civil si bien hay muy buenos epidemiólogos en el comité asesor del ministerio si bien hay hay rectores de universidades que son médicos y tienen visiones amplias y muy muy interesantes sobre mirando la epidemia desde una perspectiva más integral más holística creo que la toma de decisiones de parte del gobierno ha considerado muy poco lo que tengan que decir otros y en ese sentido creo que las decisiones no necesariamente como les digo son criterios compartidos por todos muchos de los que somos más clínicos o salubristas pensamos diferente a las decisiones que se toman y tampoco cuando se toman las decisiones ni siquiera se consultan a los mismos grupos asesor que el mismo gobierno ha nombrado han salido declaraciones y aclaraciones del comité asesor que no han sido consultados sobre todo para estas nuevas indicaciones de volver al trabajo de reiniciar en forma paulatina la vida escolar en un momento donde una epidemia está en la primera parte del primer tiempo del partido fútbol o sea hay mucho mucho por andar entonces yo creo que yo creo que esto era es una ventana de oportunidad para poder escuchar para poder consensuar para poder considerar y bueno el estilo que el gobierno ha tomado para su toma de decisiones es un estilo bastante cerrado elitista y poco participativo entonces creo que ahí es como el peor de los mundos yo trato de respetar y de estar detrás de las decisiones del ministerio porque la verdad es que el peor de los mundos es que la gente no le crea a su ministerio de salud o no le crea a su autoridad sanitaria pero no cabe duda que ha faltado eso y eso es un solamente una muestra de lo que pasa de lo que pasa por la falta de cultura de escuchar y de y de entender que 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 el conocimiento de de estos temas tan complejos y tan desafiantes no están en una voz están en muchas voces y esas muchas voces no son escuchadas muchas gracias Elia ahora vamos a pasar un par de preguntas que aparecen en el en el chat del del zoom para Max tienen que ver fundamentalmente con respecto a la NDC y con respecto al monitoreo con respecto a océano en general como se ve la fiscalización el monitoreo al 2030 aparece algunas metas con respecto a eso y si se está trabajando para para el tema de armada en cuanto a la coordinación yo me acuerdo muchas veces cuando estábamos hablando de estos temas venía el comandante en jefe y le decía oye pero cómo va a andar fiscalizando todas estas tremendas áreas yo le digo pero en qué se distingue esto de la protección de la soberanía por qué va a ser más importante la soberanía y acaso no protege la soberanía que no se pesque en forma ilegal entonces esta tensión es natural evidentemente trae un desafío distinto de fiscalización así que Max si nos puedes dar esas preguntas si puede tratar como de juntarla un poquito para hacerlo más corto pero efectivamente yo creo mira a ver lo voy a poner el 10% si bien es importante cierto sabemos si tú Silvia siempre dice una cosa bien interesante si a ti te dicen si vas al médico tú le dices protéjame solamente la cabeza cuídeme la cabeza o cuídeme solamente un brazo no o sea necesitamos el ecosistema completo y como decía Bárbara cierto antes es la base de la vida es el fundamento de la vida si no esos ecosistemas no existen finalmente entonces no podemos existir nosotros como humanidad es más muchos hablan hoy día de que a lo mejor las curas de muchas de las enfermedades están justamente en las profundidades del océano que no conocemos aún entonces hay una cuestión importante el 10% no es suficiente y lo otro que decía también justamente cuando economizamos todo en este en este estilo de economizar digamos capitalista hoy día solamente hablamos de la extracción y del valor de la extracción y entonces aquello que tiene un valor hoy día en esta economía tiene un valor para la sociedad y eso es cerrado entonces también el tema de la área marina protegida de nuevo si son un instrumento importante también hay que pensar no podemos decir bueno el 30 el 43% está protegido está cierto de alguna forma resguardado pero eso no significa que podamos destruir el otro porcentaje que queda afuera y ahí tenemos que entonces hablar más bien de economía ecológica cierto hay que hablar de conceptos que tienen mucha mejor relación con eso en el en lo otro también en los tiempos los tiempos son importantes poner tiempos que son obviamente realizables sobre todo hoy día en esta crisis pero también yo creo que los tiempos son un poquito lejanos yo acortaría bastante los tiempos hoy día de los NDC yo creo que es posible que incluso los acortemos y sería importante irlo acortando y finalmente yo quería decir bueno la Armada las dos cosas la Armada ha prestado bastante apoyo yo tuve una reunión ahora la última que estuve en Chile justo antes de la cuarentena con la Armada con mucha disposición para ayudar y seguir ayudando en áreas que son muy complejas incluso áreas que están digamos dentro de su destinación por decirlo de alguna forma y finalmente decir solamente en el tema de la salmonicultura hay una cuestión bien clave los salmones son un producto de lujo eso lo sabemos no es una necesidad de primera orden no es una necesidad de proteína de sustento necesario para las poblaciones eso no es así y por lo tanto estamos destruyendo ecosistemas que son básicamente para que algunas compañías se hagan más ricas si hay una cantidad de gente trabajando en esa área yo creo que deberíamos eventualmente transformándolo en el valor que la Patagonia en este caso particularmente tiene que es el valor o la vocación que es justamente lo que tiene que ver con el turismo hoy día tenemos prácticamente el 90% del terrestre protegido y tenemos cierto hoy día falta todavía áreas marinas protegidas en la Patagonia pero esa es la vocación de la Patagonia y no esta destrucción masiva que está haciendo digamos la salmonicultura y por lo tanto yo diría hay que cuestionarse las cosas antes necesitamos la salmonicultura o es que estamos manejando muy mal los recursos pesqueros en general eso sería mi respuesta muchas gracias Marcela y brevemente Sebastián para cerrar las preguntas del chat hay una pregunta Carolina Ortiz del chat que podría responder y después le paso el micrófono a Jorge Cámez para que cierre muy breve mi respuesta yo creo que lo que falta tanto la comunidad científica como las comunidades es hacer más terreno mi experiencia trabajando en el Ministerio del Medio Ambiente fue que uno empieza a cambiar mucho su mentalidad cuando está metido donde las papas queman digamos si nosotros vamos a por ejemplo Centro de Tansiano o Parvulario siempre recuerdo muy bien cuando una vez fuimos a ver un recambio de calefactor a pellet en un jardín infantil en Temuco y la parvulario le dice bueno ahora tengo tiempo para cuidar a los niños porque no tengo que cortar leña entonces este tipo de cosas hay que tomarlas porque muchas veces el NDC se hace a un nivel nacional muy alto muy global y nos olvidamos de la parte local de cómo aterrizamos esas medidas cómo llegan a la gente entonces creo que ahí desde el punto de vista académico también tenemos que hacer el esfuerzo de ir y meternos y no solamente hacer estas medidas desde Santiago porque muchas de estas medidas si se fijan las medidas propuestas en NDC de mitigación son esencialmente tecnológicas entonces ahí agradezco el tema social que se incluyó pero me falta la parte de cómo aterrizarlo muchas gracias entonces Jorge nos va a hacer un cierre el balance de la encuesta y contarnos de lo que viene así que Jorge Canals director del área medioambiente de la Fundación Chile 21 ahora sí que tomé aire puedo hablar bueno muchas gracias a todos los participantes muy interesante también hacer estas cosas en conjunto con otras organizaciones como Fundación Meri como el Centro de Acción Climática de la Católica del Paraíso cada uno desde su ámbito y su propósito desde Fundación Chile 21 a nosotros nos interesa precisamente lo que salió en esta conversación articular ciencia y toma de decisiones a nivel político una disciplina conocida como ciencia tecnología y sociedad cada día más vamos a andar a vivir en esta contradicción como dice Agamben probablemente estemos viviendo un estado de excepción muy permanente ya sea por las pandemias por el cambio climático sus efectos adversos sus consecuencias políticas ya sea por las crisis económicas y financieras que van a venir después y ese estado de excepción va a requerir una articulación muy profunda entre ciencia y toma de decisiones para profundizar la democracia estos impactos no pueden significar procesos científicos opacos con lenguajes obstusos que la gente no conoce o no maneja y decisiones políticas que no se fundamentan en evidencia que puede ser deliberada públicamente lo que hoy día está pasando respecto al COVID para bien y para mal es que nuestra sociedad está discutiendo en torno a la evidencia científica que tienen los y las políticos para tomar decisiones entonces parte de eso se vio hoy día la filosofía o sea la ciencia tiene una historia tiene una filosofía como dijo Álvaro citando a Mario Bunge recientemente falleció uno de los grandes filósofos de la ciencia además argentino digamos si bien fue discípulo de Popper y eso ha sido muy importante lo de hoy la encuesta que hizo Marcelo que hay que agradecer también a Marcelo que como dijo es un poco de circo pobre acá que todos hacemos todo con los errores que pueden suceder la encuesta demuestra por ejemplo cuando dicen las metas respecto a la ANS cuáles son las más sólidas se hace referencia a la adaptación al cambio climático que es un temazo no sé a qué nos vamos a adaptar si la adaptación a veces supone un abandono tácito de la mitigación hay discusión respecto a eso en términos generales las menos ambiciosas las metas hay una referencia a las metas en torno a la gestión hídrica que es otro tema que en sí mismo ha sido discutido públicamente que es la gestión del recurso hídrico en términos políticos sociales económicos culturales etcétera con respecto a la restauración el tema una gran mayoría señala que el Estado no debería establecer metas de forestación con especie exótica tenemos otra discusión respecto a cuánto espacio se da las plantaciones productivas qué pasa con que lo que capturan después se libera cuando se exporta celulosa o lo que sea digamos y hay un tema estructural de nuestro modelo de desarrollo ahí en la silvicultura y estas dos respuestas a mí me gustan mucho porque la gran mayoría dice dónde debería estar el SBAP bueno está digamos supervigilado por el Ministerio del Medio Ambiente eso es así es el servicio que falta por completar la institucionalidad y finalmente esta respuesta es muy interesante dónde debiese estar vinculada la gente en los recursos hídricos ¿no es cierto? y la gran mayoría señala que es el Ministerio del Medio Ambiente posiblemente mirando la experiencia comparada al Ministerio de Transición Ecológica en España agradezco a todos y todas a la gente que miró el próximo encuentro va a versar respecto a los impactos económicos de la NDC y en general mirando un poco a cómo va a ser la recuperación económica post-pandemia y si puede tener condiciones verdes como se le ha llamado y no significa un rebrote en las emisiones que también va a haber que mirar con mucha atención así que gracias a Elia a Bárbara a Maisa a Max a Sebastián a la Patricia y a Marcelo y a Marcelo nos vamos a seguir viendo en distintas instancias y que ojalá estén todos bien junto a los suyos en su casa con su familia en este momento tan complejo para todos y todas y un último tema para que tengan en cuenta durante la semana vamos a hacer un taller fuera de este ciclo que tiene que ver con la revisión de la norma de emisión de termoeléctricas en conjunto con gente de Chile 21 entonces vamos a estar revisando esa norma de emisión termoeléctrica que es de material particular pero que también por qué no podría tener regulaciones específicas a emisiones de CO2 así que nos vemos la próxima y muchas gracias a todos gracias